La pensión, en horario especial, este domingo una de la tarde Doña Tere, el macho camacho no le tiene miedo a nada de eso Usted lo que tiene son deudas No te lo perdas Salir a cenar, usted y yo, solos Vengo a escortar a Mr. Smith de regreso al hotel Esto no tiene sentido Tony, esto no tiene ni pies ni cabeza Por Canal 6 ¡Gracias!